Bueno, vamos a cerrar con boxeo, Gaitano Montiel. Siempre tenemos durante el mes a integrantes del Gym Lorca, de Gym Los Álamos. Gym Los Álamos. Gym Los Álamos. Nos acompañan una vez al mes y me dijo Gaitano, oye, vamos a acercarnos allí al gimnasio, vamos a ver las instalaciones y vamos a disfrutar un poquito de ese auge que hay ahora mismo en el mundo del boxeo, boxeo amatera y algunos chicos que incluso están empezando en el tema profesional. Estuvimos hablando de Gaitano Montiel con el coordinador, con Manolo Barnés. Es un espectáculo, la verdad que hay unas instalaciones espectaculares las que hay en Gym Los Álamos y es un auténtico lujo. Ya saben que Gym Los Álamos está en el polígono de los Peñones. Si van por el Camino Viejo, el lavadero que siempre le hemos llamado a flacar a la espalda y si van por el amaltea, pues hacia abajo, hacia el Camino Viejo, la derecha enseguida lo ven porque es una nave de 1.500 metros cuadrados con dos plantas donde en la planta de arriba pues está lo típico de cualquier gimnasio y en la planta de abajo es donde está la chicha, donde está el temita, donde está la gente que se quiere poner fuerte de verdad y sobre todo el club de boxeo que se ha instalado allí y que hemos tenido la oportunidad de verlo in situ, cómo trabajan y cómo funcionan. Club de boxeo, más de 20 chavales, chicos y chicas, ahí también chicas practicando boxeo, el coordinador es Manolo Barnés y este es el reportaje de Comarcal Televisión en Gym Los Álamos. Hemos descubierto una nueva modalidad deportiva que está en auge, el boxeo. Bueno, pues estamos con Manolo Barnés, monitor del club de Los Álamos. En fin, Los Álamos, bueno, cuéntanos un poquito cuál es el trabajo que venís desarrollando aquí. Vale, pues estamos practicando boxeo, trabajamos desde nivel básico hasta competición y entonces pues cada uno va eligiendo el nivel que quiere desarrollar. ¿Cuántas personas tenéis aquí ahora mismo apuntadas? Pues en total tendremos unas 40 o 40 personas, más o menos. ¿Qué características tiene esta modalidad deportiva? Cuéntanos un poquito qué beneficios puede tener y por qué este auge, estamos viendo a mucha gente practicando boxeo. Bueno, el boxeo es una actividad física muy completa. Aparte de todo, requiere de una condición física especial, porque estás todo el rato moviendo, estás pegando, estás recibiendo golpes y requiere una capacidad física especial. Y entonces, claro, la gente al practicarlo va notando que la capacidad física va aumentando. Es diferente a muchos deportes. Se puede decir que es un modo de boxeo de iniciación, ¿no? Sí, es de iniciación. Tenemos gente que también que compite, que es de todos los niveles. Tú decides también hasta dónde quieres llegar. Puede ser que sea una cosa nada más que deportiva, darle saco, moverte. Luego, si quieres un poquito más, pues haces con parejas, flojico. Si quieres un poquito más, puedes hacer sparring, subir tarry y ya si quieres competir. Y cada uno decide hasta dónde quiere llegar. Estamos viendo varios ejercicios, ¿no? ¿Nos podías explicar alguno de ellos cuáles son? Vale, pues ahora mismo estamos viendo que es una simulación de combate en donde practican con la izquierda y derecha en recto, pues están practicando defensa y golpeo. Luego estaría la zona de sacos y luego estaría la zona… Zona de punching, pérez. Luego estaría la zona del ring, que aquí es donde haríamos los sparring. Y luego, aparte de todo, pues para el acondicionamiento físico, pues disfruta de todo el gimnasio. Has dicho que había alguien incluso que estaba compitiendo. No sé a qué nivel… Bueno, estamos preparándonos para competir el chico este. Estamos preparándonos para competir con él. Vamos a intentar presentarnos en los campeonatos regionales. Ha sido boxeador. ¿Qué consejo le darías ahora que…? Bueno, pues él es una persona que tiene mucha constancia y le gusta mucho y el esfuerzo yo creo que le va a dar su fruto para estos campeonatos regionales. Para la gente que lo vea de fuera, a lo mejor da un poco de respeto el boxeo, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente para que viniera aquí a Los Álamos para que probara? No, porque en verdad el boxeo es de contacto, eso lo sabemos, pero tampoco toda la gente que venga tiene que llegar hacia el contacto. Aparte de todo, aquí por ejemplo la gente primero se aprende y entonces según la evolución que vaya viendo cada uno, entonces llega a desarrollar si quiere a lo mejor hacer guantes, hacer sparring, pero siempre con la seguridad que te da que antes de hacer cualquier cosa ha aprendido la defensa, ha aprendido el golpeo, que no es llegar y pegar. Aquí es lo último que se llega es a pegar, vamos. Primero necesitamos mucho tiempo de entrenarnos, estamos meses y siempre bajo la protección mía. Estamos viendo que incluso hay algunas chavalas, ¿no? O sea que es un deporte también abierto a mujeres. Hay bastantes chicas, sí, hay, bueno, están viniendo, les está gustando mucho, la verdad es que les está gustando mucho y está teniendo muchas aceptaciones entre las chicas. Hoy hay una, pero tenemos bastantes, tenemos por lo menos 7 o 8 chicas que están viniendo. Por lo tanto animamos, ¿no? A los que nos están viendo, animamos a que practiquen boxeo y a que vengan. El boxeo, claro, y a las chicas. Y aparte de todo ya os digo que es un deporte completísimo. Es un deporte que requiere condición física, que se va adquiriendo a través de los ejercicios que vamos realizando y es un deporte muy completo y por eso les está gustando mucho a la gente. Ya no es por el hecho del boxeo, que también es un deporte que es muy, un deporte que le gusta a la gente porque es muy bonito, de practicar. A vosotros. Bueno, pues hemos descubierto una nueva modalidad deportiva que está en auge, el boxeo. Ya saben que incluso algún chaval va a ir al campeonato regional y bueno, Manolo Barnés que nos dejaba detalles. Si ustedes quieren descubrir un poquito más este gimnasio, ya lo saben, el gimnasio de los Aramos, como bien indicaba Caetano Montiel, en el polígono de los Peñones, por la carretera de Granada, a la altura de la Maltea, pues justo al ladito de Caetano Montiel, te apuntas a boxeo. ¿Tú has bajado a boxeo? ¿Has pegado allí en los sacos? He bajado y me he hecho una foto en el ring yo solo. Me he hecho un selfie. Una foto, ¿no? Sí, sí, muy bien. Está bonito aquello. No descarto nada. No pelear con nadie. Con el saco en todo caso. Con el saco en todo caso. Sí, le pondría alguna careta al saco. Es para motivarme. Sí. Y además tengo claro que hay caretas y podrías, o sea, tengo clarísimo que tendría dos caretas, uno por cada lado. Ah, sí, uno por cada lado. Sí, sí, sí. Tendría súper claro. Nada, pues ya está. Como es habitual, empezamos en domingo y terminamos en lunes, 12 y 5 de la noche. Vamos a ir poniendo ya punto y final. Creemos que hemos resumido perfectamente todo lo que ha sido el fin de semana deportivo. Recuerden que durante la semana les iremos dejando muchos más detalles.